...de la medalla y otorgamiento del grado Dr. Honoris Causa al Dr. Sergio García Ramírez. En este momento el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, y con la medalla al Dr. Sergio García Ramírez, y otorga el grado Dr. Honoris Causa. Se le identifica sobresalientemente como un connotado jurista, constructor inicialmente de la ciencia penal y procesal penal, cuyo aparato teorético es de referencia imprescindible en el penalismo contemporáneo. Conviene destacar que el Dr. García Ramírez emblematiza al pensador que convierte sus ideas en realidades, en una suerte de proyección intelectual apriorística, hace de la intuición su convicción para transformar la realidad. Así podemos advertir que el hombre intelectual se convierte en talentoso transformador de instituciones. Al inicio de su trayectoria, fundó el penitenciarismo contemporáneo en México, desechando el castigo punitivo para instaurar la finalidad útil en la imposición de la pena de prisión. Era necesario, lo supimos hace mucho tiempo, que Tlaxcala contara con una universidad propia y distintiva al servicio de su futuro. La tiene, la tiene desde hace tiempo. Además de saberlo por los tlaxcaltecas que forjaron esta patria del conocimiento, supe cercanamente de las aportaciones que hicieron en el espacio de mi disciplina algunos colegas juristas que cifraron su ilusión en esta universidad tlaxcalteca a la que llegan y con la que se benefician maestros de otras latitudes. Entre los juristas solidarios que ya no están con nosotros, recordaré a Guillermo Floriz Margadán. El doctor Serapín Ortiz Ortiz, rector de nuestra máxima casa de estudios. Gracias.